Música En el día en que todo murió Como un sueño de locos en fin La fortuna se ha revido de mí Ya, ya, sorprendido espiando Y el lobo escarrollando y es mordido Por el barro vacía Y una hielta sobre el caíz Ha transformado en hombre a venís Vuela por los bares de Rudeván Y se ha alojado en un sucio sal Vuela por los bares de Rudeván El lobo escarrollando y es mordido Y su nombre es mordido El hombre lo escarrollando y es mordido El hombre lo escarrollando y es mordido La luna llena sobre el caíz Ha transformado en un hombre a venís La luna llena sobre el caíz 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 La luna llena sobre el caíz